La victoria del Clásico Progreso fue para Gober, vamos a hablar con Altair Domingos. Bueno, Altair, un caballo realmente importante, un año que no corre casi y gana de esta manera. Sí, la verdad que sí, el caballo es muy corredor. La verdad que tiene todos los méritos y el cuidador. Represar un caballo de un año, en una prueba de grupo y ganar es muy difícil. La verdad que lo merece la felicitación el cuidador. Realmente, Altair, sabemos que le tienen una gran consideración a Gober, porque de hecho quieren ver si puede llegar bien con salud a la Copa de Oro y Pellegrini. Claro, nosotros, el patrón lo llevó a ganar, yo viste que venía de ganar cuatro carreras seguintes, lo llevó a Estados Unidos y se quedó con ese, me dijo que ese era mejor. Yo quería me quedar con los dos, pero me dijo, no, quédate con ese que ese es mejor, y tenía razón. Altair, ayuda a ilusionarse con la actuación de hoy. Sí, la verdad que sí, el caballo es un año sin correr, represor ganando, Dios quiere que llegue bien un Pellegrini y tenemos chance. Y en lo personal, este tipo de carreras siempre está bueno, un buen día. Sí, la verdad que sí, gracias a Dios, estamos llevando todos los clásicos, por suerte. Felicitaciones y gracias, como siempre, a recibir los premios. Gracias a ustedes. Pudimos escuchar así las palabras de Altair Domingos. En una jornada atípica, el martes 30, el hipódromo de San Isidro abre sus puertas con la base del Handicap Resuello y el Handicap Contraventora. Vamos ahora con mayores datos. La primera carrera se larga a las 14 y 15 y la última a las 21 y 15. En total se organizaron 17 carreras. En noveno turno se corre el Handicap Resuello para Lleguas de 5 años y más edad sobre 1.200 metros. Y en décimo tercer turno tendrá lugar el Handicap Contraventora sobre 2.000 metros para Lleguas de 4 años y más edad. Le recordamos que también habrá carreras el miércoles primero, el viernes 3 y el domingo 5 de octubre.